Entras en mis sueños, paso los días dibujándote, mi mente no tiene razón, estoy atado a tus penas. Llegaste, no por fuerza del destino, ni del amor o el azar. Eres suma de mis malas decisiones, de mis errores en la postal. Mi camino no es igual, mi continente tus caderas, mi principio es tu final, mis sueños tu desierto. Invoqué las formas de las palabras, impregnadas de pasión, sin pensar en los riesgos fui a parar, en mentiras y perdición. Busqué el néctar de tu piel, invadir tus fronteras, sin pensar, sin darme cuenta, estoy ahora en tu prisión. En cadenas de caprichos, en cadenas de deseos, el peor de los deseos. El mejor perfume, el peor veneno, mi designio, mi prisión. Excelente, a mí me encanta, la poesía es una forma muy sublime de expresar el sentimiento, yo soy muy fanática de la poesía. ¿Sabes, tú escribes panas también? Sí, también escribo. Pero si es un trabajo bajo, millas. La juventud nobre, no hay acuerdo, va creciendo, no me entera. Pero es verdad, eso es cuando uno va creciendo, la vida te hace un poco más duro, ¿no? Y aquellas cosas que uno escribía cuando era joven, cuando era más nivelista. Por eso, tú dijiste algo muy curioso, que empezaste a escribir esto desde hace algunos años. Entonces, yo creo que aquí uno se va a dar cuenta de las transiciones, de lo que el tiempo hace en una persona. Y al inicio te decía que te parece un poquito, al ver en el ver tu espineta, discúlpenme a aquellos que lo harían a decir, bueno, ¿qué te pasa? Porque Alberto Espineta es un músico de otro nivel, yo por supuesto que lo sé, porque no es un músico, toca, dice que toca, bueno, nada, en algún momento lo escucharé. Pero hay cosas en la literatura que nos sorprenden, como aquel Luis Alberto Espineta que escribía cosas, que su música lo hizo como uno de los iconos más importantes del rock, o cosas tan extrañas como Bob Dylan ganando un premio Nobel de literatura solo por canciones. Así que a mí me gustaría incentivarte, sigue adelante con tu libro, no dejes la literatura a un lado.